Música 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 Qué olorcito, hoy la motosierra Jajaja Música 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 Domingo Música 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 Olha la gasolina Música ¡Sí, perdón! ¡Estaba tirando chorro! ¡Llave! Por eso se le va tanto a la rueda Se le va la rueda, la tira chorro ¡Lástima de la solita que vas a atropear! ¡Sí, ya igual que una coneja! ¡Sí, ya como una coneja! ¡Por lo menos! ¡Date la amarilla porque no puede estar aquí! ¡Con cojones! ¡No! ¿Para qué le llena a tope? Ponte ahí a recogerlo ¡Con cara que vale! ¡No, anda! ¡Me va a dejar la pista ideal! ¡Vamos, mire! ¡Me va a dejar la pista ideal ahora! ¡Ya! ¡Para los BMW! ¿Qué viene ahora? ¡Para el de la alfa! ¡No me jodas! ¡Para el mito! ¡No! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Brava! ¡Mocc다!